Este padre de familia ha llegado a Enlace a Televisión con la angustia de no tener una silla de ruedas para su hijo que padece de hidrocefalia y requiere dicha silla con urgencia. Te estoy solicitando que la persona de buen corazón que tengan por ahí una silla de ruedas que no la estén usando para que me la regalen para mi niño que es que la necesita. Él tiene hidrocefalia y tiene un problema en la columna, entonces él no me puede caminar. Comenta que es una persona sin un trabajo fijo, de escasos recursos económicos y con la urgente necesidad de esta silla para evitar los dolores que aquejan a su criatura por la falta de la misma. Necesito una silla al señor alcalde o a cualquier persona que la tenga por ahí, que no la necesite, que me la regale, que no tengo recursos con qué comprarla. ¿Dónde hay que llevarla? Yo le doy el número de mi celular o si no, si la pueden traer acá yo vengo por ella. Sí, le invito a toda la comunidad, toda la gente que me está viendo que me haga favor y me colabore para el asunto de una silla de ruedas para mi niño que la necesita con urgencia. El padre angustiado espera de los buenos corazones la donación de esta silla de ruedas para su hijo, cuya identidad revelamos con la autorización expresa de sus progenitores.